Bienvenidos amigos a otro episodio mas de zombies, estamos de vuelta con otro episodio de zombies, así es, en esta ocasión estamos tras la cura Porque todos, mas de 600 comentarios, mas de, no se, mas de 3000 comentarios en todos los episodios me han dicho Oye Edgar empieza a buscar la cura, el dia ha llegado, tengo esta nave que me la encontre por ahi De hecho pueden ver que muchos zombies me vienen siguiendo, no me vienen siguiendo ninguno, pero hay bastantes zombies Entonces hay que ir acabando poco a poco con ellos, ya no va a ser tan necesario, pero para conseguir recursos Y se han de preguntar, oye Edgar donde esta tu otro personaje, donde la dejaste, porque lo cambiaste No se que este sucediendo con el juego, como pueden ver esta totalmente renovado, no se si lo notan Pero, es por eso, es porque, eh, cambia todo, mods, scripts, eh, juego, eh, mono, personajes, autos, de todo Así, eh, 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 ese que, ese que, ese que, porque me esta disparando, creo que estamos llegando a la zona Creo que estamos llegando a la zona donde, oh, ok, donde hay que tener mas cuidado Esperen, esperen, esto es asi, esto es asi, y pum No, 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 señora, señora, me va a comer, me va a comer ese zombie Oh, corre, corre, agarramos este Y, pum Siguiente Oh, siguiente Siguiente Vamos, no manches, esos son como mil zombies No, no es cierto, son como treinta zombies, mas o menos Vamos por aqui, corre, 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 corre No, 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 donde me estan disparando Ocultate, ocultate Edgar Oh, oh, ahí viene, 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 viene Obviamente El gobierno tiene la cura, pero Pero, no, no la pueden dar porque ya seria algo, eh, ilegal Algo que no puede, eh, llegar a ser A ver, a ver, a ver, a ver Donde viene, donde viene No quiero que me vaya a tocar ningún zombie, por favor Por eso estoy tratando de acabar con ellos Miren toda esa destrucción, no puede ser, no manches Son como cuarenta mil zombies No, no es cierto, porque digo siempre tantos zombies No lo se, amigos, la verdad Me disculpa Ahí va, ahí va otro zombie Ahí va, eh, je, je Uh, amigos Si no se han suscrito a mi secundario canal Suscribanse, eh, se lo recomiendo Esta super padre, eh Ya mero El próximo video que se viene Que es el día martes Si no me equivoco Es de Forza Horizon 3 Por si no se han suscrito Se viene con cámara 2.0 al volante Eh, va a estar demasiado genial Así que, suscríbanse Aquí les dejo No, no, no Ocultate, ocultate Ocultate Aquí les dejo el link Abajito de mi secundario canal O canal secundario ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Granada en 3 2 1 No, esperen No va a llegar esa granada Así que Distracción, distracción Vamos, vamos Si le di No lo sé Pero ahorita lo vamos a investigar Si sale Obviamente es porque No Va, va Oh La primera No, se acerca un carro Se acerca un carro Esto va a ser más difícil De lo que pensaba Pensé que iba a ser más fácil Llegar, invadir la base Y pum Va a ser de nosotros Pero al parecer no Están llegando todos los militares Aquí quieren acabar con nosotros Falta que un zombie Nos quiera comer la vida Ya le tenemos a la No vayas a brincar No vayas a brincar Por favor A ver si les puedo mostrar Un poquito de la zona Miren, aquí tienen un carro Aquí tienen Como un tipo búnker Así Estos son los laboratorios ¡Eh, eh, eh! Esas texturas 4K Full HD Eh, todo sigue muy normal ¡Eh! Cuidado, cuidado Cuidado Les dije, les dije, les dije Les dije ¡Uh, uh, 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 uh! No, no, no Muy arriba Muy arriba, muy arriba ¡Vamos! ¡Oh! No manches ¡Vamos! ¡Uh, uh, 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 uh! Sigue, 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 sigue Ahí va, ahí va Siguiente, siguiente, siguiente Perfecto Hasta la vista, baby ¡Bye! ¡Oh! No puede ser Salió volando una mano por allá No sé si la vieron Like, si la vieron Vamos, 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 vamos A ver Viene, viene, viene Otro, viene otro No, amigos Aquí nos vamos a quedar Todo el día ¿Qué va a suceder con esto? La verdad no lo sé Estoy muy nervioso Ya que estoy solo Necesito Ayuda Ayuda extra Así es Ocupo que venga más gente Vamos a empezar a bajar Se está haciendo de noche Esto se va a volver más complicado Se los puedo asegurar Con cuidado Por aquí Por aquí Uy Amigos No creo Que acabemos Este Esta parte Solamente en este capítulo ¿Saben? Lo voy a hacer lo más largo Que se pueda Pero creo que va a haber Segunda parte No No sé si me explico Por ejemplo Eh Continuará Así es Esa es la parte final del video No habrá un final En este episodio Si no Hasta el próximo O hasta el próximo Porque no sé Si lo vamos a Eso Esos luces A ver Esos son luces Tenemos que ir observando Todo lo que encontremos Ok Tengo miedo Tengo miedo Que salgan aliens Ahorita En cualquier momento Puede ser Muy muy probable Que empiecen a salir aliens Aunque no lo sé Vámonos con más cuidado Si no hablo mucho amigos Es porque estoy concentrado En invadir la base También no quiero Que acaben conmigo Por aquí Por aquí Porque ya tenemos Simplemente Media vida Y no se sube Vamos Vamos Cuidado zombie Cuidado ¿Qué tal les parece Esta nave? A mí me encantó Vamos por aquí Hay que observar más Con mucho cuidado Por ahí debe de haber Algunos Francotiradores A ver A ver Vamos a observarlo Nos subimos rápidamente 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 Vamos Vamos De la que me salvé Les dije A ver No hay ninguno Perfecto Perfecto Vamos a esperar Que se haga de noche Bueno De noche Ya se está haciendo de noche Que se haga de día Para poder Entrar a la base O esperen Vamos a ver si de aquí se ve De hecho se ve más de día Ok Ahí está una persona Espero no haber Hecho bastante ruido Porque en cuanto Se alarmen Todos Miren Ahí está como un búnker Vamos a ver más Por aquí Vamos a observar más Oh Ese zombie Vamos a observar más Esto Vamos Vamos Seguimos caminando Seguimos Tratando De lograrlo Así es Estamos subiendo Esta pirámide Esta Zona Rural Pero Vamos a ver Con quien Nos topamos Oh 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 No te diste cuenta Es muy lento amigo mío Por aquí debe haber más Por aquí debe haber más Yo sé Lo que les digo Miren Ahí está un camión Deberíamos agarrarlo Ir corriendo A tomarlo para nosotros Los zombies Los zombies ¿Dónde están los zombies? Ok Creo Que hemos acabado Con todos los que están ahí A ver Vamos a ir a observar Vamos a ir con Corre 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 mono Por tu vida Vamos 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 Un Dos Tres Un Dos Tres Vamos 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 Corre 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 Vamos por aquí Corre 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 Miren aquí tienen un tanque Oh Antiguo Oh Ya te vi Ya te vi compadre Vas a ser mío Vas a ser mío Perfecto Vamos Corre Corre Ya te vi Ya te vi Ya te vi Nos ocultamos Vamos a subir rápido 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 Vámonos 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 Por aquí subimos Perfecto Rápido 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 Antes de que llegue más gente por los disparos Como no tenemos antibalas No, 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 no Tenemos que subir aquí Vamos a investigar Vamos a investigar Ahora sí, ahora sí tenemos que correr Porque si no nos va a pasar lo mismo que hace rato Corre, 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 corre Si se puede Si se puede Si se puede Camina, camina, camina Vamos, 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 vamos Sube, sube Ahí está, perfecto No, no, no ¿No me dejas subir? ¿En serio? Entonces, ¿cómo se subió el otro aquí? Mmm Interesante, eh Interesante Misterios de la vida Entonces, hay que bajar con mucho cuidado ¡Oe! No puede ser ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, Willy! ¡Ah! ¡Ay, no! Me asusté No puede ser Ustedes también se asustaron Se los puedo asegurar Me lo voy a llevar un poquito en primera persona Si les gusta, déjenme en los comentarios ¿Qué les parece? A ver, vamos, 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 vamos Tenemos que salir por aquí ¡Uh! Adiós, zombies Adiós, zombies Hasta la vista Ahí va, ahí va Perfecto, perfecto Ahora por aquí, vamos Seguimos investigando No, está muy difícil en primera Persona Vamos por aquí Tal vez solo Solo cuando sean misiones Acá un poquito más difíciles Voy a utilizar la primera persona Ahí habrá gente No lo sé Hay que averiguarlo Pero ahorita nos vamos Un poquito más por acá Vamos en búsqueda De el primer refugio De la primera zona que vimos Vamos a ver si es cierto Si es veredicto esto Vamos, vamos Por aquí Va, 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 va Perfecto, perfecto Si sube, si sube, si sube Ahí va, ahí va, ahí va Con mucho cuidado Con mucho cuidado Puede haber Por cualquier lado Un zombie O un militar Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Les digo amigos Hay que estar bien atento No, no, no manches No manches ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, vámonos, vámonos, vámonos ¿Quién tiene misiles? A ver, ¿de dónde están llegando los misiles? ¡Wow! Esta cantidad de zombies inmensa Ok, ok No sé ni siquiera qué decir Voy a esperar que salga de día Porque así no puedo ver Como que muy bien que digamos Así que hay que esperarnos Es de día Y estamos preparados para esto Pero Hay que ver de dónde están saliendo los misiles Hay que investigar de qué parte es De dónde los están lanzando Y si son para nosotros Creo que sí son para nosotros Miren, aquí tenemos otro Es que en estas partes va a haber gente Se los puedo asegurar Vamos por aquí Miren, aquí tenemos más campos Cuidado, 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 cuidado Cuidado Uy Uy, brother Son un buen Seguimos con esto Seguimos con nuestras investigaciones Pero algo que estoy notando Que el juego no se escucha muy fuerte Espero que no haya ningún error En edición O se escuche más fuerte O cosas por el estilo Espero que no Y por cierto amigos Yo hace poquito les había comentado Que ya venían mis exámenes más difíciles Ah, pues Saqué 100 en uno Que esa es la calificación máxima Y el otro saqué un 60 Eso es como pasar Pero pansaste ¿Saben? Es como No, 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 no Sí amigos Es como pasar Pero no De la mejor manera Sino que pansaste Para apenas, apenas Cansaste a pasar Que se siente la mínima Para probar un examen Y bueno Pues ya salgo Vamos con este Perfecto, perfecto Y por cierto Otra cosa Es que YouTube me dijo Oye Edgar ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Quisieras que agregáramos Esta función Bueno, tenemos esta función Para ti Quisiéramos que la calaras Que es el botón O Sí, botón de Patrocinar canal Así que si quieren patrocinar Ese canal Váyanse a la página principal O aquí creo que abajito del video Les aparecerá un botón En azul Creo que es el color Que dice patrocinar canal Y si lo quieren patrocinar Pues adelante Tendrán Acceso exclusivo A en vivos Que será uno al mes O dependiendo del apoyo Tal vez serán más Y Pueden ver Las capturas Miniaturas Imágenes Texto Lo que sea Antes que todos Así que Son ventajas Que dijo YouTube Hay que dártelas A tus patrocinadores De hecho se convierten En patrocinadores Y hacen eso A tus suscriptores A tus amigos A decirles Que si te quieren apoyar Y dejen Sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo Igual si no pasa Si nadie quiere No pasa nada Simplemente es de prueba Ahora sí Vamos a iniciar con esto Bueno ya iniciamos Desde hace rato Desde hace 15 minutos Entonces Prosigamos con estas misiones Y si no están suscritos A mi secundario canal O canal secundario Suscríbanse Porque hoy miércoles También subiré un video En 2.0 Jugando con volante Y va a estar súper genial Así que Los espero por allá Vamos, vamos Vamos a aterrizar No sé si lo voy a lograr Espero que sí Ok, perfecto Perfecto Me vine para esta parte No, no es cierto De hecho caí Y mi moto explotó Y no quise que vieran Cómo había muerto Pero ya estoy de vuelta aquí Ahora sí Para lograrlo Para hacerlo bien Vamos, vamos Vamos, vamos No se escucha amigos Ya me dio miedo Que no se escuche Ok, sí Sí se escucha Oh, perfecto Ya estaba asustado Dije No se va a escuchar esto Pero Se está escuchando A la perfección Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, no, no, no Corre, 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 corre Corre Uh, eh, eh ¿Dónde vas amigo? ¿Dónde vas amiguito? Eh, no, un zombi Un zombi Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Amigos De hecho este video Ya se ha convertido En un anuncio publicitario Es para decirles Que tenemos el botón De publicidad Digo, de patrocinio De patrocinios Tenemos Que pasé mi examen Y estoy libre Para vacaciones Tenemos ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos Que Habrá un video De zombis a la semana Dos de policía A la semana Uno de vida real A la semana Van cuatro Tendremos Uno de retos Van cinco Y el sexto No sé De qué les gustaría Que lo subiera Así que déjenme En los comentarios Para saber De qué quisieran Más videos No sé Calando mods Calando scripts Lo que ustedes quieran Déjenme aquí En los comentarios O Les gustaría Que hicieron En vivo Así que Aquí abajito Por favor Déjenme Todos Lo que ustedes Me quieran decir Ahí va Ahí va Perfecto Perfecto De hecho Lo que estamos Haciendo aquí Es investigar Encontrar la cura Ya estamos cerca Yo sé Yo lo presiento Amigos Que ya estamos Cortito Tenemos que encontrar Esa cura Acabar con esto Acabar con Todos los zombies Limpiar La ciudad Para que vuelva a ser Una ciudad Próspera Limpia Para nosotros Y poder Regenerar La humanidad Creo que sí ¿No? Regenerar La humanidad Para que Regresen todos Todo esté A la normalidad 100% Nuevamente Miren Todos estos servidores Miren toda esa Información Papu Todo lo que hay aquí Todo para Acabar Con las personas Así es Tenemos que encontrar La cura La cura secreta Que la están haciendo Estos científicos Aunque no sé Si va a estar La cura por aquí Igual la vamos a buscar No pasa nada Lo importante Es divertirnos Y Acabar Con estas personas Así es Sigamos 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 Vamos 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 Ahí va Una granada Eh Eh Perfecto Perfecto Es que De hecho Esto es lo más rápido ¿Saben? Aventar granadas Balas De hecho Me han regañado Me han dicho Oye Edgar No manches Te acabas todas las balas ¿Cómo es posible? Yo me hubiera gastado Uno Y hubiera acabado Con mil zombies Y yo Bueno Muy bien Hay que apagar Este fuego Hay que apagarlo Ahí va Ahí va Todo hasta el momento Yo según Mi punto de vista Va todo bien ¿No? Yo creo Yo creo Vamos Vamos Tenemos que acabar Con todo Estamos muy Pero muy Pero muy Cortito De acabar Esta serie De zombies No se preocupen Traeré Más Ah Por cierto Por cierto El video De cholos Con razón Decían ¿Cuál me falta? Bueno En realidad Miren Les diré Habrá videos De Zombies Uno de zombies Dos de policías Uno de cholos Uno de vida real Y uno de retos Así es Así estará La semana completa Estamos programados Para todas estas vacaciones Que van a estar Súper geniales Vamos Vamos Tenemos que acabar Con estos zombies Si se puede Si se puede Perfecto Perfecto Miren esto Que me acabo de encontrar No puede ser Wow Si servirán los misiles A ver Si alguien sabe Cómo accionar Esto en computadora Déjenme en los comentarios Por favor Porque No encuentro Cómo encenderla Cómo sacar los misiles Dice que de noche Va a ser más peligroso Perfecto No pasa nada De reversa De reversa Me voy a subir por atrás Creo que si me subo atrás Ya puedo disparar Si no puedo disparar Déjenme aquí en los comentarios Y hasta aquí dejaré este video Porque ocupo saber Cómo se dispara A ver No No En serio No No funciona Amigos What ¿Qué está sucediendo? Yo pensé que esto iba a ser más fácil Bueno Pues ya que no puedo hacer nada No se puede acomodar esto Y bueno amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho No olviden suscribirse Dale like Compartir en todas sus redes sociales Y nos vemos Hasta un próximo video Como aún no se ha suscrito Ahora mismo Dale en el botesito Suscribirse Y activa Las notificaciones En la campanita Te va a aparecer Algo así Y listo Ya estás suscrito Y con las notificaciones Activadas Tienes que darle A todas Para que te llegue Todos los videos Y listo amigos Así de fácil Ya vas a estar suscrito Y empecemos Con esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!